¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vlog. Espero que estéis fenomenal. Hoy es martes, son las 8 y media de la mañana y nosotros nos vamos a llevar a los peques al cole. Comenzamos el día. ¡Bienvenidos! ¡Ah, que ya lo he visto! Bueno, ya vamos saliendo de casa los 4, listos y preparados para pasar el día. Ha cogido María un juguete que Alejandro quiere y entonces pues... Vamos los 4 aunque solo nos veis a nosotros. Hoy no vamos tan cargados porque la idea es comer en casa. Ya tenía preparada ahí toda la neverita pero al final, ¿verdad? María, ¿y el dibujo? ¡Ah! El dibujo. Llevaba a Diego el dibujo. Es que es el cumple de una mierda de María y entonces le ha hecho un dibujo. Vamos. Además no lo ha cogido del almacén, ¿eh? De dibujos. No, no, se lo ha hecho. Le ha puesto su nombre y todo. Le ha hecho el dibujo entero. Venga. Ya hemos aparcado y como esta mañana os quería decir que en el vlog de hoy nos vais a acompañar durante el día pero además también os voy a enseñar cómo me organizo un poquito en Google Calendar porque he cambiado algunas cosas. Sobre todo he cambiado la forma de asignar cada evento, cada recuerdo, cada tarea en función de la temática a un color de forma automática. Entonces os lo quiero enseñar porque es algo que está súper bien, que además todo se ve mejor y tú tienes como la capacidad sin tener que ir cambiando cada evento uno por uno. Así que yo creo que os puede gustar y os lo quiero enseñar. Así también pues veis mi organización semanal y os hacéis una idea de cómo lo hago yo por si os puede servir. Así que eso os lo enseñaré también en el vlog de hoy pero de momento acabamos de aparcar. Por aquí está Diego esperando a que termine de hablaros para salir. Buenos días a todos y a todas. Y ahora ya nos vamos a la oficina que hoy ha salido un día, lo que os decía, que se me ha acabado la memoria de la tarjeta que hoy hace un día de lluvia pero no hace nada de frío. O sea en realidad la temperatura está súper bien pero está lloviendo un pelín. Así que no sé realmente el tiempo que vamos a estar en la oficina. Vamos a acercarnos un momento pero luego tenemos que ir a otro lugar. Este es el día que tenemos hoy. Como os he dicho esta vara no llueve, estará lloviendo antes. Ya estamos en la oficina y esta mañana me he despertado a las 5, bueno a las 5 más se va a despertar pero me he levantado a las 5 y 12 o así. Y ya me he hecho un cafecito, he estado haciendo mis cosas y a las 7, no, a las 6 menos 20, 7 menos 20 perdón o así, me he puesto a hacer bici. Y la verdad es que es súper bien, me está costando mucho. O sea me gusta más que el aparadito que hacía antes porque noto que hago más ejercicio, noto que hago un ejercicio además más completo porque me levanto, me siento. A veces me pongo vídeos de YouTube, a veces me pongo clases de spinning en YouTube y voy cambiando un poco. Bueno, he hecho cuatro veces, cuatro veces y dos han sido clases y dos han sido vídeos en YouTube que yo veo y a mi marcha me voy levantando. Y ya estamos sentando en la bici así que muy bien, pero bueno, ahora es la hora de seguir trabajando así que nos vemos en un ratito. Ya estamos otra vez en el coche. Me he dejado los cascos inalámbricos en casa, así que he tenido y no me gusta nada hablar sin cascos. Yo siempre cuando hablo por teléfono sé que sea algo mega rápido y a veces también voy con los cascos porque además como hoy llevaba estos pendientes y estaba haciendo alguna cosa con el tal y estaba así y me estaba grabando todo el pendiente en el cuello. Ya hemos llegado, mirad veis lo han puesto aquí, el ordenador lo voy a dejar aquí, eso sí bien escondidito que no se vea y el cargador también porque me pesa y eso que este cargador y este ordenador no pesan mucho. Vamos a ver qué cositas de decoración vemos y qué ideas porque han puesto como set de simulados de casa. Ah, una avispa. Como de comedores y tal y pues nos apetece para mirar para nuestra casa. Ya hemos entrado y lo que vemos es que han puesto bastantes muebles que antes tenían más decoración pequeñita pero aquí no solo está la decoración pequeñita sino que han incluido más mobiliario. Esto es toda la zona de jardín que me encanta, bueno me encanta ese sofá de ahí arriba, me encanta. Y este también, súper bonito, súper bonito. A mí es que toda la parte de decoración me encanta, me gusta muchísimo y estamos deseando ya que nos den la casa nueva que aún falta bastante pero estamos deseando ya para decorarla a nuestro gusto. Mirad me gusta mucho este marco, va a juego con la mesa que compramos hace poco en muebles Kimber. Lo que hay, un montón de decoración inspirada, bueno inspirada, que son bolas del mundo, un montón. Están estas dos, estos dos modelos pero luego por ahí hay muchas. Nos ha gustado mucho este mueble de aquí, nos encanta para que veáis un poco el estilo que queremos darle a la casa. Aunque yo creo que ya os lo he contado varias veces que lo que queremos es meter madera para que quede más acogido. O sea, totalmente lo contrario a lo que tenemos ahora que es todo blanco, plata. Ahora queremos más madera, blanco, beige. Mirad Diego, qué bien está ahí. Os he enseñado ya varias veces cómo lo queremos y aquí vemos muchas opciones. Mirad, nos gusta mucho este sofá para la sala que queremos poner que antes iba a ser oficina. Pues nos gusta mucho este sofá. Y luego poner un escritorio pequeñito y más cosas. Claro, una estantería para poner los juguetes. Así como de este estilo. Así de madera para poner juguetes debajo, de los niños y luego libros. Todo esto de librería. Ese es el estilo que le queremos dar. Estamos mirando alfombras porque claro, si vamos a poner esas tonalidades, la gris ya no nos pega. Y hemos encontrado una que nos ha gustado que es esta. Mirad. Esta es bonita. Y además tiene justo los tonos que queremos para nuestra casa. Y es grande. Está muy bien. Lo que pasa es que estamos en esa tesitura de empezar a comprar porque nos da como el ansia. O no, o esperarnos. Pero esta es bonita. Sabéis que el otro día vi una por internet que me encantó. Y la venden en una tienda. Y entonces quiero ir a mirarla también por si acaso. A ver. Pero bueno. Aquí estamos. Inspirándonos. Ya estamos para comer. Y mirad. Bueno, está Digo haciendo algo para el centro. Me ha llegado este mantel. Lo compré por Amazon. Y es anti manchas. Veremos a ver si es anti manchas tal y como pone. Yo me imagino que sí. Porque tenía muy buenas opiniones. Me parece buenísimo. Así. Con este bordado. Es beige. Y luego también el bordado en un tono crudo. Me ha gustado mucho. Lo voy a dejar en mis recomendados de Amazon. Por si le queréis echar un vistazo. Que además está en mi cuenta de Instagram. También os lo voy a dejar por aquí para que vayáis a verlo. Y tengáis el enlace directo a mis recomendados. Y ahora vamos a comerlo. Ya estoy por aquí. Tengo directo. Ahora a las tres. Así que. Me voy a pintar los labios. Pero así. No. No tan a ojo. Me voy a mirar aquí. Ya está. Ahora voy a prepararlo todo. Que hoy lo tengo con Ruth. Nuestra franquicia en Jerusalén. Vamos aquí. Terminado el directo con Ruth. De verdad. Os lo súper recomiendo. O sea. Tenéis que verlo. No hay opción. Es increíble. Ella es madre de cuatro hijos. Emprendió sin saber nada de redes sociales. Se formó. Para ella. Como he dicho en el directo. Cada día es un reto. Se levanta muchos días a las tres y media de la mañana para estudiar. Bueno. Nos lo ha contado todo en el directo. Tenéis que escucharla. Porque de verdad. Si alguien de vosotros cree que no puede conseguir emprender un nuevo proyecto. Ya sea con Apple Social Media o lo que sea. La vais a escuchar. Y os va a dar una fuerza impresionante. Para levantaros de la silla o del sofá de donde estéis. Y poneros en marcha. Porque no he emprendido en algo que ella ya sabía. No. Es que se tuvo que formar para emprender. Y para conseguir dedicarse a ser Community Manager. Y para tener la cartera de clientes que tiene a día de hoy. Entonces pues bueno. Os he hablado también de la desconexión. De la importancia. Perdón. De la desconexión. De su organización. De cómo va cambiando los horarios en función de lo que va sucediendo en el día. Muy bueno. Muy bueno. Lo tenéis. El directo lo tenéis. O bien en el canal de YouTube de Apple Social Media. O también en la cuenta de Instagram de Apple. Lo tengo en los dos sitios. Que lo voy a guardar allí. Ahora ya me bajo a prepararle la merienda a los peques. Buenas tardes. Ya vamos en el coche los cuatro. En el coche los cuatro. Llevamos los cuatro. Sí, ya me han venido. Bueno, a ti y al Tato. Ahora, ¿dónde vamos María? A la tienda de juguetes y a cortarle el pelo a mi hermano. Al lado hay una tienda de juguetes. Entonces, mientras... Porque el pelo de Alejandro lo gestiona Diego. Entonces entrará con el a la pelu. Y yo me iré con María a una tienda de juguetes que hay al lado. Y les quiero comprar... Alejandro le quiero comprar un libro. Un cuento de estos como el que tiene. A ver si hay de la misma colección. Porque le gustan un montón. Os lo enseñé ayer por Instagram. Y luego cuando llegue a casa a ver si puedo. Os lo enseño también a vosotros. Porque por aquí, para los que no lo hayáis visto. Porque es una colección de cuentos que eran de María. Pero tenemos solo dos. Entonces quiero comprar alguno más porque le encantan. O sea, se entretiene un montón. Son de estos de texturas, son así pequeñitos, acolchados. Le gustan muchísimo. Entonces, quiero cogerle alguno más para que tenga. Porque quiero aprovechar que le gustan mucho los libros para fomentar eso. Porque a mí también me gustan más, ¿cuál es? Ya está. Me había sentado para contaros lo de la organización. Pero es que yo no sé vosotras. Me imagino que a algunos y a otros no. Soy adicta al bálsamo labial. Al cacao, al sámol labial, todo lo que sea. Y delante de labios, soy adicta. Bueno, hemos llegado a casa. Y está Diego bañando a los peques. Así que yo voy a aprovechar para sentarme con vosotros. Y enseñaros así a pantalla compartida un poco. Lo que os hablaba esta mañana de lo de la organización. Como ya sabéis, tengo como dos vídeos, creo. Hablando del sistema de organización por bloques. Porque lo voy actualizando. Pero hago vídeos fijos y dedicados 100% a ello. Lo que pasa es que lo que os quiero enseñar hoy. No es como para hacer un vídeo dedicado. Entonces lo he querido introducir en este blog. Porque son pequeñas novedades. Aunque sí que os recomiendo que os veáis esos vídeos. Porque explico al 100% cómo trabajo este sistema de organización por bloques. Lo que pasa es que hoy lo voy a actualizar un poco. Porque he descubierto algo que se puede hacer que yo no sabía. Que es modificar los colores de esos bloques. Yo antes utilizaba los colores predeterminados. Y ahora he descubierto que puedes poner los colores que tú quieras. Tú pones simplemente el código del color que te gusta. Y lo puedes asignar a los eventos. Y que se pongan de forma predeterminada. Cuando tú incluyes un evento de esa categoría. Entonces yo lo que he hecho ha sido. Hacer varias categorías. Como os voy a enseñar. Y así cada vez que incluyo un nuevo evento. Una tarea o lo que sea. Le pongo la categoría que es. Y se pone automáticamente en ese color. Además con estos colores queda como mucho más bonito. Porque los colores que vienen por defecto en Google Calendar. Son como demasiado llamativos. No sé. Es una paleta de colores que a mí me gusta. Que yo he elegido. Y que os voy a enseñar. ¿Dónde estás? Aquí. Yo me organizo los lunes. Todo lo que tengo para esa semana. Que todavía no tenga agendado. Normalmente siempre me lo voy agendando con tiempo. Pero si hay algo que me falte. Pues lo agendo el lunes. Además reviso toda esa semana lo que voy a tener. Para tenerlo previsto. Y poder prepararme algo que pueda adelantar. Pues para alguna reunión. Algún directo. Especificaciones que tenga que enviar alguna persona. Bueno en fin. Pues cosas que pueda ir adelantando. Y luego también. Conforme van pasando los días. Pues siempre surgen cosas nuevas. Como a todo el mundo. Entonces a mí por eso me viene también este sistema. Como estáis viendo en la pantalla. Que ahora ya os la estaré compartiendo. He cambiado los colores. Antes eran los que venían por defecto. Y ahora. He cambiado a estos colores. Que son un poco más pastel. Que no son tan llamativos. Excepto este azul. Que debería estar en otro color. Directamente yo pulso aquí. Y veo que pone grabación AP. Pues le doy a editar. Y aquí. En vez de poner a nipocinos. Donde yo he hecho las categorías. Y tengo cita online. Si es un directo en redes sociales. Grabación. Algo personal. Personal salida. Porque hay cosas personales. Que las puedo hacer en casa. Y hay cosas que son personales salidas. Pues por ejemplo. Alguna cita con el médico. Bueno pues. Cosas que son más personales. O que he quedado con alguien. Lo que sea. Profesional. Profesional salida. Es decir. Pues si tengo que ir a alguna visita con un cliente. Cualquier cosa que sea profesional. Y que requiera ir a algún lugar. Que no sea a la oficina o en casa. Y tareas del día. Entonces para cada una de estas categorías. Yo tengo un color. Entonces esto al ser grabación. Clico aquí. Y ya se pone marrón. Le doy a guardar. ¿Veis? Todo lo que son personales. Pues son de otros colores. Y aquí tengo. Todas las categorías. Con los colores asignados. Y os preguntaréis. Bueno. ¿Y cómo haces esas categorías? Pues eso es lo que os quiero enseñar hoy. Que le das a crear un calendario. Porque esto no se llama categorías. Se llama calendarios. Entonces le das a crear un calendario. Y ya tú pones el nombre que quieras. Pues por ejemplo. Personal. Dos. Nos volvientamos. Le damos a crear calendario. Se está creando. Y ahora aquí. Veremos que pone personal dos. Y se nos ha puesto por defecto en este color azul. Bueno. Pues le damos a los tres puntitos. Y ya. Aquí. En este más. Elegimos un color personalizado. Y aquí ya puedes poner el código del color que más te guste. O bien seleccionarlo directamente. En la paleta de colores. Puedes ir seleccionando. Ya. Tú puedes. Por ejemplo. En Pinterest. Buscar paletas de colores. Paletas de colores de diferentes tonos. Y entonces allí ya puedes coger el código. De esos colores. Yo ahora no lo voy a hacer. Pero bueno. Ya seleccionaría. Si ya se pondría el color automáticamente. Y cuando tú fueses. Añadir un bloque. Simplemente con darle. A la categoría. O evento. Que tú quieres. Ya se pone el color por defecto. Si nosotros vamos a Pinterest. Y pones arriba en el buscador. Paletas de colores. Tienes arriba varias sugerencias. Por ejemplo. Cálidos. Vintasto. Potal. Apuntes. Vas bajando. Y tienes un montón. De paletas de colores. Donde aquí. Puedes coger. El código. Y luego lo copias. Y entonces puedes hacerte un calendario. Con unos colores súper bonitos. Que son más atractivos. Y al final. Pues cuando las cosas las tienes bonitas. Y que te gustan. Pues siempre te apetece más hacerlas. ¿No? Y como que. No sé. A mí por lo menos. Me resulta. Me resulta más atractivo. Es como cuando iba al colegio. Y me apuntaba. Y me encantaba subrayar. Con diferentes colores. Pues bueno. Ahora lo traslado. A mi organización diaria. Y semanal. Ya veis. Aquí colores súper bonitos. Y así es como lo estoy haciendo ahora. Si no conocéis este sistema. Por la creación de los bloques. Lo que hay en cada bloque. Y demás. También es muy personal. Entonces yo no voy a ir abriendo cada bloque. Para que veáis todo lo que tengo que hacer en mi día. Y cosas. Porque al final. Pues eso forma parte de mi. De mi profesión. O temas míos privados. Pero sí que quería que vieseis los bloques. Que vieseis como queda. Y por si os puede servir este estilo de organización. No solo por los colores. Sino también por el método en sí. Que ya os digo que tenéis dos vídeos en mi canal. Hablando de este método. Lo que pasa. Es que sí que he cambiado varias cosas. Por ejemplo. El nombre de los bloques los he cambiado. Lo que hay en cada bloque también. Porque dentro de cada bloque. Lo divido por secciones. Pero no me quiero enrollar mucho. En este vídeo. Porque al final es un blog. Y si no se va a hacer muy largo. Solo os quería enseñar estos colores. Porque al final también. La organización de cada uno. Es muy personal. Y yo creo que en los otros vídeos. Lo cuento de una forma tan general. Que creo que todo el mundo lo puede aplicar mejor. Lo mío quizás mucho más específico. De mi profesión. De mi vida personal. Igual no os puede servir tanto. Pero bueno. Con lo que tenéis en esos vídeos. Y lo de hoy. Yo creo que podéis hacer una organización. Que os resulte más atractiva. Y sobre todo útil. Y ahora. Cierro el ordenador. Y me voy a poner el pijama. Porque. Uy. Me cuesta levantarme. Ayer fui a entrenar. Y lo noto en las piernas. Esta mañana ya os he dicho que he hecho spinning. Me voy a poner el pijama. Y voy a ir a la Diego. A bañar a los peques. Que está con ellos ahí. Bueno. Que no necesita ayuda la verdad. Porque. Un día lo hace uno. Otro día tampoco tengo que estar ahí los dos. Pero. Sí que voy a recoger este un poco. Me voy a poner el pijama. Y así. Seguimos avanzando en nuestra rutina de noche. Buenos días. ¿Cómo estáis? Yo ya estoy por casita. Y hoy voy a trabajar aquí. Diego se ha bajado a la oficina. Pero yo hoy. Voy a trabajar aquí. En la oficina de casa. Porque he tenido que ir a hacer un recado. Aquí al lado. Antes de. Cuando he dejado a los peques. Ya de vuelta. Y luego tengo que volver a salir. Tengo un directo. Tengo ahora mismo una reunión. Y me estoy desayunando. Que no había desayunado todavía. Me estoy haciendo unas. Me he hecho unas tostadas con jamón serrano. Algo muy básico. Tengo que terminar de editar. Así que tengo bastantes cosas que hacer. Por cierto. Una cosa que. Me recomendó ayer una seguidora. Y que yo creo que os puede gustar. Ayer me hizo María este dibujo. María me hace muchísimos dibujos. Bueno. Nos hace. Muchísimos dibujos. Le encanta. Y ella luego nos explica. Por qué ha dibujado esto. Y las explicaciones a mí me encantan. Entonces me dijo una seguidora por detrás. Escribe la fecha de cuando te lo ha regalado. Y su explicación. Lo guardas. Y así podrás tener siempre ese recuerdo. Y digo. Pues me parece súper buena idea. Así que. Ayer me hizo este dibujo. Y me dijo que éramos ella y yo muy contentas. Y que el sol también estaba contento. Porque las nubes la habían dejado salir. Entonces. He puesto por detrás. La fecha. Y la explicación. Y luego. Voy a ir a comprar. Una carpeta con separadores. Para ir metiendo todos los dibujos. Y guardarlos de recuerdo. Así que. Es una cosa que digo. La voy a compartir. Aunque luego lo compartiré igualmente por Instagram. Pero digo. Lo voy a compartir también por aquí. Y después de haber dicho esto. Ahora mismo es el momento. De suscribirte al canal. Solo tienes que ir a este botoncito de aquí. O a este de aquí. Posarte encima. Y ya le das a suscribirte. Y ya nos seguirás en este canal de YouTube. Y yo te lo agradeceré. Un montón. Y ahora sí. Que ya me voy a despedir. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Feliz día. Semana. Y vida. Hasta luego.